Obviamente conocí gente maravillosa, de las cuales son mis amigas hasta hoy día, y ellas fueron quienes me guiaron y al final de tanto compartir en la tienda me dijeron ¿Pero tú qué haces? Y me dijeron, en realidad yo soy cantante, me acuerdo que me miraron así como cantante y tan tímida, yo era muy tímida, a ver cantar algo, y dice que empecé a cantar y otro día nos acordamos, y dice, pero cantás de verdad, me decían, ¿y por qué no trabajas eso? ¿Qué estás haciendo acá? Digo, porque no conozco Chile, no sé dónde puedo comenzar a golpear puertas, y ellas me llevaron a los Pava, en esa época estaba de moda el barrio Suecia, y ahí consigo mi primer trabajo como cantante, y ahí comencé a trabajar todas las noches, fue ahí justamente que me dio un productor de TVN para invitarme al casting de lo que luego sería Rojo, y ahí comienza toda la historia que ya la gente conoce.